Cada 10 de agosto en el poblado de Tarapacá se realiza una de las más importantes fiestas religiosas de la provincia de Iquique, la fiesta de San Lorenzo, patrono de los tarapaqueños. Este año la celebración, como de costumbre, comenzará con la entrada al pueblo de la Agrupación de Bailes Religiosos, contemplada para el martes 7 de agosto, agrupación que está formada por 24 bailes provenientes de Iquique y Alto Hospicio principalmente. El calendario de actividades, que fue dado a conocer por el obispo de Iquique, Monseñor Marco Órdenes, y por el encargado pastoral de Tarapacá, el diácono Ibar Escobar, señala que la fiesta a la que se espera lleguen unos 30.000 peregrinos se prolongará hasta el sábado 11 de agosto, cuando se despidan los danzantes que cada año cumplen con su promesa de festejar al Lolo, como cariñosamente le llaman al santo. Los invitamos a todos a poder participar, subir a esta hermosa quebrada de Tarapacá, con un corazón también de peregrinos, que podamos, imitando el ejemplo de San Lorenzo, podamos dar testimonio de Jesucristo. Gracias a los avances en la obra de reconstrucción de la iglesia, destruida en el terremoto del 2005, en esta oportunidad, las principales misas, salvo la de víspera y la celebración solemne del día 10, se realizarán en una de las naves del templo, en donde ya se ha ubicado el nuevo altar con la imagen del santo. En este aspecto, la Municipalidad de Guara, a través de su alcalde y el cuerpo de concejales, ha colaborado con el obispado en la adecuación de los espacios para recibir al gran número de fieles, que llegan de todos los puntos de la región. Así también, se ha concluido con obras viales, ordenamiento y control de los comerciantes, zonas de camping y abastecimiento de luz y agua. La Municipalidad va a colaborar en la construcción del altar, donde se van a realizar los principales oficios religiosos. Hemos sostenido una reunión también con el ICSA, para tratar de reforzar los servicios que ellos prestan, y no se produzcan cortes de energía, de tal manera que yo creo que está todo preparado para que Tarapacá vuelva al desarrollo normal que ha tenido en el tiempo. Así, poco a poco, la fiesta religiosa en honor a San Lorenzo va volviendo a su lugar. Y como cada año en agosto, el patrono de los pobres y los marginados, los mineros, panaderos y bibliotecarios, entre otros, será celebrado con bailes y música en un pueblo que lucha por reponerse de lo que hace dos años fue uno de los peores embates de la naturaleza. ¡Gracias!